¿Dónde se consiguen, diría Rosy? Harina 300 gramos, leche 500 centímetros cúbicos de leche, medio litro, 75 centímetros cúbicos de aceite. ¿Cuántas cucharadas tiraste de aceite más o menos? ¿Cuánto pide ahí? 75 centímetros cúbicos. Unas 5 cucharadas más o menos. 5 cucharadas de aceite y una pizca de sal, me imagino que es. Así que esa es la receta de los waffles. Vos empezá con el... Es mezclar todo únicamente, hasta integrar. Mezclar todo lo que dijimos recién y nos vamos a ir a la siguiente pregunta. Pero arranca y ya nos metemos con la exigna pregunta, chicos. Arranca. Bien. Bueno. Vamos, vamos. Vamos. Ah, perfecto. Bueno, perfecto. Vamos. Bueno, ustedes saben que hace algunos días compartieron cama ellos dos, aunque dicen que es por falta de presupuesto. Pero bueno, la pregunta tiene que ver con... ¿Compartieron cama? Compartieron, sí. En una habitación matrimonial, una sola cama. ¿Es una pareja blanqueada esta? No está blanqueada la pareja, pero hay muchas especulaciones al respecto. Se los han visto juntos en otros ámbitos, aparte del laboral. Pero ellos no dicen nada. Sí. Pero bueno. Son como Rosy Gassani. Claro, Rosy Gassani. Rosy Gassani. Rosy Gassani. Rosy Gassani. Para mí hay algo ahí. Hay algo ahí, hay algo ahí. ¿Rosy Gassani o entre espires y barrios? No se confirma, pero todavía es por lo que andan. Bueno. Ahora, ¿cómo es trabajar con tu pareja? ¿Conflictos? ¿Ajuntos o afecta la relación? Sin que te afecte la relación, más o menos iría por ahí. Se puede trabajar, ¿podés laburar con tu pareja sin afectar la relación que tenés? O directamente que se haya iniciado desde lo laboral y trasladarlo a una relación personal. Exactamente. Más o menos por ahí, Gina. Pau, ¿qué te parece? ¿Podés o no? No, yo no podría. ¿No podrías? Yo podría por varias cosas. Una, porque ustedes saben que yo soy un poquito intensa, imagínate. Imaginate si laburaran los dos acá. Olvidar. No, olvidar por nada. Y aparte yo necesito tener como mi espacio, ¿entendés? Bueno, mi grupo, mis amigos, mi gente. Entonces, no, no, prefiero que él tenga lo suyo, yo tengo lo mío. Y de vez en cuando nos juntamos todos y hacemos un asado con pareja. Bien, Luquita, casualmente anoche estaba hablando con mi novia de este tema. Hoy estábamos viendo una serie en donde, bueno, hay una pareja que trabaja en el mismo lugar, en la Casa Blanca, nada más y nada menos. Y claro, entre esos hay problemas y también se denota el problema en el trabajo, ¿no? Porque empieza cada uno a estar pensando en lo que hace, lo que dice el otro. Y claro, afecta al mismo trabajo. Dos personas afectan el mismo trabajo por el mismo problema. Entonces, ya hay un problema. Y tuve, en caso particular, que una relación anterior, que yo tuve, tenía un negocio con mi pareja. Con una ex. No, con la actual. No, por eso. No, es cierto. En relación anterior con mi ex. Y es complicado, es difícil. Estás... ¿Para? ¿Cortaste por eso? ¿Cortaste por el laburo? No, 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 no. No, no, no. Gracias a Dios no fue por eso, pero me llevaba también problemas a la casa. O sea, me llevaba un problema. Además del negocio, terminaba llevando el problema de casa. A la casa. De casa al negocio. Perfecto. Ya voy a ir con Gina, pero le quiero preguntar antes a Tiago. Obvio. ¿Con una pareja se puede laburar, sí o no? Sí. ¿En serio? No, bueno, más o menos. No, más o menos. No, no. No, no. Es complicado. Es muy complicado. Es muy complicado. Y ahí lo pinchas. No, a calcular si es complicado. Es complicado. La idea es que no, digas. Afecta a la pareja. Afecta a la pareja. Me parece. Me parece. ¿No tendrías una relación con una persona con la que trabajas? Hoy creo que no. Hoy no. ¿Y hoy estás solo o...? Sí, sí, sí. Solo, soltanto. ¿Sí? ¿Vamos a al bar? ¿Si vamos a al bar te comunico? ¿Vamos a los gestos? Bueno, pero estás solo. Sí. Sí, ahora sí. Bueno, elegiste estar solo. ¿Hace cuánto estás solo, Tiago? No mucho. Ni me acuerdo ya de cuando que estoy solo. No, estoy solo hace mucho. Hace un tiempito. Hace un tiempo. Porque también de noche, al trabajar de noche debe ser difícil. No estoy en pareja. No estoy en pareja formal, está claro. Pero al trabajar de noche no es más difícil tener una pareja. Es muy difícil conseguir a alguien que por ahí te entienda, entienda por ahí el trabajo de no estar a la noche y esas cosas. Pero bueno, no pierdo la esperanza. Vos, escuchá, con una pareja, ¿trabajarías sí o no? No. No, no se podría. ¿Y vos estás solo? Yo estoy solo, sí. ¿Hace cuánto? Bueno, ahí va, ahí va, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no se ayude él y, bueno, también. Habíamos dicho en antemano que no nos íbamos a tratar mal, pero bueno. ¿Trabajarías con una pareja, sí o no? Sí, yo lo conozco a alguien que me gusta en el ámbito laboral. Sí, perfecto. Me encantaría. Ahora, traer a un novio a trabajar conmigo no es muy pasivo, pero si me toca trabajar con alguien, como dije recién, y lo conozco ahí, me enamoro, me encantaría. Sí. Ah, mirá vos, mirá vos. 24 horas ahí con la pared. A full, a full, a full. ¿Se ha explicado? Escuchá, vamos a irnos al corte. Antes de irnos al corte, obviamente le vamos a pedir un tema a ti, a los que quieras. Claro que sí, vamos a presentar algo de nuevo, el disco nuevo que ya está sonando, hay unos adelantos. Dale, me encantó. Vamos con eso y nos vamos al corte. ¿Tenés el micro ahí? Sí, tenemos. Perfecto. Vamos para acá y bailamos un ratito. Dale, pero tenemos que bailar todos, ¿eh? Bailamos todos con el volumen, viene arriba. Pero bailamos todos a full, ¿eh? Dale, viene arriba, viene arriba, viene arriba. Ahí va, ahí va. Arriba las palmitas. Despertate. En esta mañana de lunes. Ahí va. No se ama. Dale. Dale. Acuérame, demórame, no dejes que me mueva de esta habitación, dime que no quieres que me, por favor. Ahí va, el volumen. Atame, inmovilízame, secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda. Sabemos que la condición para hoy estar aquí, en esta habitación, es una despedida a esta clandestina relación. Ahí va, ahora sí. Ahí va. Y llévame hasta lo más alto del cielo. Mucho. Muera de mis labios, besa mi cuerpo con pasión. Por última vez, desnúdame y cumple todos tus deseos. Ya no habrá más infidelidad. Se terminó. Respetemos el duelo. Ahí va. En despertarte desde Córdoba y para todo el país. Cuarteteando. Un poquito más ahí arriba, pana, ¿eh? El volumen acá. ¡Eh! Hágame, inmovilízame, secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda. Sabemos que la condición para hoy estar aquí, en esta habitación, es una despedida a esta clandestina relación. Y llévame hasta lo más alto del cielo. Muera de mis labios, besa mi cuerpo con pasión. Por última vez, desnúdame y cumple todos tus deseos. Ya no habrá más infidelidad. Ya no habrá más infidelidad. Se terminó. Respetemos el duelo. ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Incresionante! Ahora sí. Respetemos el duelo. ¡Despertate! Muchísimas gracias, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Muchas gracias!